La siguiente generación de Jedi. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es un anarquista común, sino un devoto de la traicionera orden Jedi. ¡No! Mira esto, un sable de luz. Estuve solo por largo tiempo. Asustado porque descubrieran quién era o lo que era. Y no estás solo. Ya no estás. Hola. BD1. Soy Kali. ¡Quita tu láser de mi almuerzo! Supongo que es hora de descubrir quién soy. Unas sacudidas no te matarán, niño. Mary, ¿cierto? Hace años, aguardando la ocasión para vengar a mis hermanas. Sé lo que se siente perderlo todo. Hermanas de la noche y Jedi. Es raro, pero sobreviven. Se adaptan. El destino de la orden Jedi está en tus manos. La vida tiene un peculiar modo de encaminarte después de todo. Ejecute la orden 66. Todo Jedi se enfrenta al lado oscuro. Construyamos algo diferente. Algo mejor. A ti también te entregarán. No puedes detener al imperio. El dolor me hizo más fuerte. Cuánto odio. El fracaso no es el fin, amigo. Es una parte necesaria del camino. La esperanza pervivirá en aquellos que continúan luchando. Jamás olvidaré. Honraré su enseñanza y su sacrificio. Por el derecho del Consejo. Cal Kestis. De pie, caballero Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. ¿Qué sigue ahora? Me gusta más en español latino. Todo hay que decirlo. Así que nada. Vamos a iniciar nueva aventura, muchachos. A ver qué pasa, qué sucede, qué acontece. Qué guapo soy. Sí. No, 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 no. Bien. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.